Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Jugando con la Chet, esto es Amnesia Again Este juego de mierda que de verdad no me causa ningún tipo de terror ni absolutamente nada Acabo de compartir una imagen en Instagram, así que todas las personas que están viendo este video Y que vieron la foto en Instagram y le dan me gusta, denle me gusta Y se pueden llevar algunos premios que les voy a dar, jajajajaja Así que recuerden suscribirse al canal y seguirme en Instagram, dj-tite En Twitter, arroba dj-tite Y bueno, en Youtube por supuesto, en el botón que está en la parte de abajo O mi canal directamente, Dresslo Hippie Ahí sale una fotito de Holy Chet, que chucha La puta Bueno, ya habíamos entrado acá Ya habíamos abierto estas cosas Sí, ya habíamos abierto estas cosas Y tengo una llave y se abrió una puerta Más lo que me costó abrir esta weá Todo porque no veo los putos videos De esta weá Estamos en... vamos a cerrar acá Por si acaso, uno nunca sabe ¿Y ahí qué hay aquí? ¿Algo? Nada Acá Tampoco Y acá Tampoco Absolutamente nada Ok Vamos por acá Che, tu madre Concha la lora No, 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 no No, no Esta weá es distinta ¿Qué weá? Está pasando acá Estudio Y esto es Libros viejos Ya había estado acá Oye, hay mucho ruido Es distinto jugar con un audífonos Bueno, weón Esta weá ya me está Me está empezando a dar miedo esta mierda Bueno, aquí ya habíamos estado, ¿no? Sí Obscores Y creo que tengo una llave para tocar Y qué mierda, weón Déjenme abrir esta cagada de piano por la chucha Ahí sí Vamos a tocar Baby and Rhapsody Chon, 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 chon I'm killing me No, mentira No he matado a nadie Vamos a apagar el farolcito Ok Tengo una, pues Tengo una llave Creo que sí Sí, tengo una llave La etiqueta pone bodega Aquí esta weá ¿Tiene mapa o no? No, no tiene mapa Ya, y la bodega Creo que estaba afuera de esta cosa Porque obviamente ya revisé todo aquí Ya no hay nada más que revisar Concha la lora Me sudó el traste ¿Me sudó? ¿Cómo estoy? Dice que tengo La cabeza está a punto de estallar Y las manos me tiemblan No tengo nada para poder recuperarme Maldita sea Sea tu Gran madre Monstruite Ok Supongo que ahora Tengo que ir Por acá Por acá Oye, oye Paren esos ruidos Hermano ¿Qué onda con la weá? ¿Cómo es la weá aquí? A ver ¿Van a pelear? ¿Salgan a pelear? Por loco ¿Salgan a pelear? ¿No son tan choros, weón? Yo la acabo de vender Del puerto de un buque Porque Historia local Todavía salió acá Estudio No se moverá Entonces vamos a ocupar Nuestra hermosa llave ¡No se puede! Puta madre Te reparó Bueno, habrá que llegar De otra forma Tenemos una llave Que dice bodega Y la bodega No sé dónde puta está Supongo que tengo que bajar O algo Por acá yo creo ¿Qué es esto? Vestido Supongo Porque Había no Había ¿Se acuerdan que había una puerta En el capítulo anterior Había una puerta Que no había Bueno Voy a ver si la puedo abrir La concha de la lora ¡Qué weá! Amigo ¿Qué onda? ¿Te van a saltarte? Ah no Sí puedo pasar Ok Me cerraron la puerta Estos malditos hijos de Ah no Pero esa puerta Estaba cerrada ya Bueno Creo que tengo que irme Por acá Porque aquí Había algo No, aquí no hay nada Había una puerta Acá abajo Que decía No sé si bodega O algo por el estilo Aquí Bodega Muy bien Sí Sí, sí Algo sabía A ver Algo sabía Ya Y Aquí se acaba esto Se acabó Gracias por haber visto el video Chiquillo Recuerden Dale No, mentira No, weón Hay que avanzar un poquito Si no ¿Cuál es el brillo? Ok Estoy En la fucking Bodega Donde no hay ni una puta luz Que te puedo ayudar Y hay cajas Vamos, cajitas Puedanse para allá Patinaje Yuhuuu Vamos a patinar con la caja Vamos a patinar con esta Lo siento cajita No era mi intención tirarte Por la borda Ya Supongo que ahora Ok Se oyen pasos Vamos a irnos por acá Ahí vienen sus recuerdos Puleados ¿Dónde ha ido el varón? ¿A quién le importa? No se ha dejado suficiente Hilo para toda la vida O por lo menos Hasta mañana Curados Culeados Ebridos Culeados Por todos lados Ebridos Everywhere Everywhere Vamos a tomar una botella de vino Por supuesto Nunca está de más Tomarse un vinacho Así que No tenía nada Esta mierda Ey Ey Paren su hueá De ruidos Culeados ¿Cómo cambia el juego Con audífonos Bueno Se quebró La hice de cagar La botella Botella Quizás no se quebró Ahí se quebró Ya Nada por aquí Nada por allá Y se me va a acabar el gas La La hueaita esta Muy bien Nada Nada por aquí Aquí debe haber algo Bueno ahí Como ustedes saben Cuando el tipo Está medio mareado Oye Pero weón Dejen de tirar Botella Weón ¿Qué se creen Weón? ¿Qué se creen Que me dan miedo Por eso? Ok Vamos por acá Tiene que haber Aceite Por favor Please Aceite Please Aceite Please Dejale Laudano Hola Amigo Ven Te espero Ven Venga 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 Vengi 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 Vamos a agarrar esto Y lo vamos a agarrar A palo El hocico El hueón Por tonto Por haberme asustado No No estoy asustado De realidad Ven po Culeado Ven No soy tan choro Ven po Oye ¿Dónde estáis? Ya po Soy tan choro ¿Queréis que te rajen las dotigües? Oye 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 Tabla de mierda Que me asustais Aquí no hay nada Una ventana Para variar ¿Dónde viene nuestro amigo? Don Juan Chulero Vamos a meter bulla Para que venga Juan Chulero Ven Ven Mira Estoy desprotegido Solo con la luz De la ventana Ven Atácame Atácame Nada Vamos a seguir Entonces Ahí viene el culeado No No viene Puta No hay ni una mierda Bueno Necesito aceite Pero primero Ya Vamos a curarnos No sirvió De puta madre Muy bien Uy El culeado Pesado O no Ven po Ven po Culeado Ven Ven Oye Voy a quedar Por aquí Porque se me va a apagar El maldito farol De mierda Está a ser Súper entretenido Chiquillo Súper entretenido Vamos a ir con nuestro amigo A Barril Por supuesto Que sí Barrilcito La puta ¿Por qué ¿Por qué lo tiró? Aquí hay Chiquero Chiquero Amigo Chiquero Amigo Luz Luz Todo vuelve a la normalidad Pero weón A quien se le ocurre Tirar un monstruito Monstruo de mierda Que ahora la weón no aparece Cuando estoy preparado No aparece el culiao Aquí no hay nada Hay unas botellas vacías Unas cajas Creo que la parte de sacar ítemes Ya pasó Todo porque ahora estoy en una esquina weón Ya avanzamos nomás Como los choros Como los choros Aceite Oh por y mente ¿Qué hace esta wea? Atarro de oh por y mente Ah que rico Se me ha acabado la wea Que rico No hay aceite por ningún lado Que wea Que van a pelear weón Ya Vamos a seguir por acá Buscando a nuestro monstruito Sigue enemigo Cerca mantén tu fuera de la vista Y escóndete en la oscuridad Segura de apagar tu farol Si es posible Entré por acá Estúpido No veo ningún monstruito Por ahí anda Ya está ahí Ya sé weón Más miedoso de la tierra Weón Arriba la escalera Esperando a monstruitos Ya Por conchetumales Sale Estoy esperando Me quieren pegar En el screamer Oye Debe estar por acá Che tu madre Hola wea Está ahí 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 Estará por acá Está ahí Vamos a encerrar weón Se me calentaron los ojos ¿Qué es esto? Esto es algo que necesito No Conchetumales Ah bueno Tu gordura ahora está peligrosamente baja Para permanecer en la luz E intenta realizar progresos Y no hay Yesqueros No hay absoluta Ni una puta mierda Aquí Yesquero Muy bien Siempre debe haber un yesquero Amigo 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 Prende la cagada de vela Por la chucha Oh lucecita Ahora estoy mejor Amigo Y ahora estoy encerrado Weón Ahora estoy El barril Se ha rellenado Completamente El barril Se ha rellenado Queremos decir que Tenemos farol Muy bien Bueno eso es algo que necesitaba Con anterioridad Que ahora me lo ponen Pero muy bien Es algo muy bueno Porque ahora Soy el guardril más invencible en la tierra Mentira Mentira weón Hay un yesquero Muy bien Voy a poner el yesquero Aquí ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer algo Supongo que estas cajas Están En algo En algo que debo sacar Creo Porque estoy más encerrado Que la mierda No obstruite Me dejó ahí Encerrado El hijo de perra Vamos a pescar esta tabla Y la vamos a tirar hacia allá No sirve de mierda Muy bien Vamos a ver De nuevo No, tampoco Yo tendría que A ver No, no se puede mover así Sorry Había desaparecido Porque Gente que le gusta interrumpir Voy a comprarme Un letrerito Que diga No interrumpir Estoy jugando Porfa O estoy grabando No se Algo Bueno Aquí Tenemos que hacer algo Obviamente Tenemos que hacer algo No No puedo hacerla así La weá nomás Que weá No puedo abrir esa weá Supongo Me tengo que correr esto Así Así Muy bien Mantén Pulsado el botón Izquierdo Del ratón Mientras mueves Con guas Para empujar Muy bien Muy bien Hay un monstruito Esperándome Mientras sujeta Lo que se puede hacer El botón derecho Para empujarlo Mi puta mierda No sirve eso Vamos a correr Estas cosas Para acá Estas piedritas Ok Yo me quedo cerca De la luz Esas Esa es mi tarea Esa es mi tarea De hoy Quedarme cerca De la luz Tengo esto Y tengo esto Tarro Oropinamente Calamina ¿Cómo se llama? Oropimente Y esto es Calamina Mi cerebro Está a punto de estallar Las manos me tiemblan Y de salud Estoy todo Good Muy bien Ya tengo que agarrar Esto que está acá Y correrlo Hacia aquí Bueno Creo que Puedo Hacer esto Para acá Ahí Abre la reputa puerta La concha La lora Esto tengo que correrlo Para acá Esto tengo que correrlo Para acá Muy bien Ahora si puedo salir Mi monstruito Tengo un suculento Monstruito afuera Esperándome Algo pasó Según me tengo que ir ahora ¿Dónde está el monstruito? Nadie sabe dónde está Me voy Yo me voy Amigo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Después de aguantar Tres días en el ángel Finalmente consiguió Que un velero Lo llevara a través del mediterráneo Hasta Gilbraltar Después Se fue a la cresta Ahora supongo Que tengo que ir Acá Obvio Si tengo dos frascos De algo Algo debo hacer Con esos dos frascos De algo Creo yo No sé Mientras mi perro Ladra ahí Bueno aquí Ya tengo Ya tengo Armadito ahí Bonito Con lucecita Y todo Estúpido Oye pero Paren con sus ruidos Loco ¿Qué onda? ¿No se creen Banda sonora De alguien? Ah Ya Supongo que esto Tienen que jugarlo Acá Aquí Ahí Ahí Y ahora esto Chucha Aquí Ahí Y ahora Tengo que Están Cuatro productos Químicos Distintos Para continuar Me Cago En todo Lo que Existe En la puta Tierra Esta wea No sirve Esta wea Tampoco Esta wea Tampoco Sirve No sirve Nada A ver Pero aquí Debe aparecer Que es lo que tengo Que ocupar Poban No aparece Nada Muy bien Ya ¿Y dónde más Voy a buscar Cosas? ¿Al subterráneo? Ya ¿Qué se supone Que tengo que hacer ahora? Que alguien Me explique ¿Eh? Siempre Quedo en una parte Atrapado Las moscas Me persiguen Y eso Que hoy día Me bañé Por aquí No hay nada Por aquí Tampoco Me aconsejaron No acercarme Ey 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 Te veo Buggeado Tipo Hay un tipo Ahí buggeado Aquí Ey Ahí hay algo Aceite Seguen más pro Que existe En la tierra Ya Y ahora ¿A dónde nos vamos? No sé Creo que ahora Podemos irnos Por acá Bueno Ahora tengo Muchos farol Así que da lo mismo Da lo mismo todo Da lo mismo todo Tengo un farol La tela Olía Desierto Y no sé Qué Chunchenos Ya Farolcito Tengo un farol Y no voy a dudar En ocuparlo Oye Bueno Por allá Viene el viento Hay que seguir El viento Entonces Pachoro No se moverá ¿Dónde está la mierda? Eso tampoco De aquí Salió esta sangrecita Y de hecho Yo vengo de aquí Ey 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 ¿Qué onda? What's up bro? What's up motherfucker? Nigga Oye 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 Para tu weá ¿Qué me pegó? Bueno Supongo que Eso lo hicieron Para no volver Para que yo no vuelva Obvio Ya Y ahora estoy Completamente perdido En la oscuridad De la sombra Me tiro Acá hay algo Chivo viejo De acá vengo Viejos De aquí vengo Aquí vengo Aquí salí Ahí está cerrado Viejo Ya ¿Y ahora qué onda? Viejo Estoy completamente perdido Estoy completamente perdido Bodega Laboratorio En la bodega ¿Puedo volver a la bodega o no? Te voy a encontrar Otros líquidos Deben estar dentro De la bodega Me tinca Bueno Ahora puedo revisar Con más calma Porque Ey Ey Se está pegando Esto se está pegando ¿Por qué? ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? Ahora puedo revisar Más tranquilo Porque No Ni tan tranquilo Tampoco Porque Igual tengo aceite La P de aceite ¿Puedo entrar acá? Por supuesto Que sí Choro Aquí hay otro aceite Una sierra ¿Para qué necesitaría yo Una sierra? Para matar a los monstruitos Una sierra circular Un parril Aquí deben haber muchas cosas Muchos ítems Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Permiso 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 Barriles No lo necesito Créanme que no lo necesito No lo necesito Y no hay nada Weón Es solamente coincidencia De que alguien ponga Tantos barriles Junto Y no haya Ni una mierda Loco ¿Qué hay aquí? Nada Nada para mí Nada para mí Ya tengo el otro Frasquito Eso es algo muy bueno ¿Cómo estamos de aceite? Ah, estamos bien Bueno, feel good Ey, eso verde ¿Qué es? ¿Alguien me puede explicar? Ya Y yo Me acabo de encerrar Muy bien Ok Por aquí Por acá Y aquí hay una puerta Que yo puedo abrir Y aquí debería estar El Tala, weón Parece que si el pecho me fue a estallar Y a mí ¿Qué me importa, amigo? No me interesa Pásenme La botella Pásame la botella Voy a beber Hasta quedar inconsciente Pásame la botella ¿Cómo puedes decir eso? Alexander Es una Dejanos salir de aquí Ok Y los mataron Así de corto Así de simple Yo me subo A Las mesas Porque así Sé Que los monstruitos No me van a atacar No hay nada aquí No hay nada Ok Seguire por acá Ahí está la otra Piece of shit Espérate Vamos a leer la lota primero Me llamo William Estas últimas palabras Son mi confesión y el tratamento Hace dos años Me provocaron en el castillo Me he olvidado Como la venía Es parte de la Aristocrata Aristocrata Tenía curiosidad Tenía curiosidad Por saber el supuesto Que caballero Ya ok Es como Para decir que Están bien Ya Tenemos todo Supongo que aquí Va a haber un monstruito No No hay nada Ok Me está esperando afuera El maldito Hijo la gran Yola Yo me voy Hijo la Yola Permiso Subo la escalera Los monstruitos No suben a escalera Recomendación De mi parte Chiquillos Si es que encuentran Algún monstruito Los monstruitos No suben a escalera Así que no se preocupen Y ahora nos vamos Che tu madre Corre, 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 corre Amigo Corre, 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 corre Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Casi morimos Casi morimos Y todo por su culpa Todo por la culpa de ustedes Que ustedes no me dicen Que voy a morir Bueno, aquí ya tengo Todo armadito Eso de los yesqueros Haber hecho esto aquí Yo sabía que tenía Que volver muchas veces Por lo tanto Ocupé casi todos Mis yesqueros acá Y vamos a ocupar Esto Vamos a poner Esto por aquí Me pudro Me pudro Me pudro Me pudro en todo Me pudro en todo Me pudro en todo Me pudro Me voy Me voy Me voy Me muero Me muero Y ahora Vamos a Reciclar esto A ver Mantén pulsado Circular con el ratón Para girar la rueda La rueda girará A la misma dirección En la que la rotes Es necesario Primero ensantero El quemador Me estáis weando O sea Lo que me quieren decir acá Es que necesito Un yesquero No Me cago en todo Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy Me voy Gírate por rueda de mierda Yo me voy De aquí Me retiro Aquí Hago mi retiro Mi jubilación Ahí sí Ahí se prendieron los chicos Ey 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 Deja de moverte Y ahora Voy a dar esto Esto Ahí Esto acá Esto acá Nada lo mismo Lo que está pasando Alrededor mío Yo prendo esta cosa No más Frascos de ácido Me voy a drogar Amigos Me voy a drogar Está lleno de ácido ¿Servirá para esto? No me voy a que lo bote Ah ya Bueno Y hasta aquí Lo vamos a dejar Por lo menos Por el día de hoy Chicos Recuerden que Si les dieron me gusta En la foto de Instagram Y le dan me gusta En YouTube Por supuesto Se pueden llegar Fabulosos Suculentos Gigantes Gruesos Premios Así que recuerden Suscribirse a mi canal Y seguirme En las redes sociales En Twitter www.twitter.com Slash Dj Unbajotite En Facebook www.facebook.com Slash Dj Titeofi Todo junto Y en Instagram Como Dj Y unbajotite Nos estamos viendo En la próxima oportunidad Espero que hayan disfrutado Este jueguito Y yo hasta ahora Todavía no lo disfruto Aunque si me han mandado Sus sustitos Menos rancio Así que Que estén bien Y nos vemos En la próxima oportunidad Madafakas Nos vemos Chao No lo disfrutado